Obviamente, si en la cabeza siempre está hacer una buena Copa Libertadores, esperemos que este año pueda ser diferente y bueno, podremos lograr cosas importantes. De esta manera, Rinaldo Cruzado aseguraba que uno de los puntos fuertes para este año será la Copa Libertadores. Del mismo modo, se mostró contento por las nuevas incorporaciones en el conjunto blanque-azul para la temporada 2020. Sí, la verdad, han llegado chicos de muy buenos jugadores, creo que van a sumar mucho al equipo, los chicos que han llegado y que seguramente se van a sumar algunos más. Y bueno, contento por ellos porque el plantel va creciendo y se va cojando más para lo que queremos, que es lo que viene este año. Al ser consultado por su compañero, Luis Ramírez dijo lo siguiente. Y bueno, lo de Cacho, la verdad que sí fue sorprendente, pero bueno, son decisiones del club que muchas veces no nos podemos meter. Pero obviamente, a mí me ha tocado jugar con él en selección y bueno, es muy chico también y en estos últimos tres años. Y bueno, siempre él ha sido un jugador importante, ha sido referente del equipo y bueno, lo que pasó, como te digo, ya son decisiones del club que ahí nosotros los jugadores no entramos. Asimismo, se refirió a los nuevos futbolistas que se integraron al plantel para la temporada 2020. Ahora llega Alberto, un jugador de mucha experiencia, Jan ya estuvo acá, Bayón también se está acoplando, un jugador de selección, lo mismo para Gómez, se va a acoplar y por suerte son chicos que entienden y que saben dónde han llegado y que tienen la posibilidad de demostrar lo que ellos valen. Respecto a su renovación con el cuadro victoriano, se mostró tranquilo. Y bueno, el tema de Alianza creo que era algo, creo que fácil, yo estaba a la espera de lo que el club decidiera. No fue un problema arreglar mi tema, era obvio que yo quería carmen Alianza, por algo también esperé hasta que ellos decidieran qué hacer conmigo. Bueno, gracias a Dios se dio la posibilidad de que yo esté un año más y estoy muy agradecido con el club.